La NASA confirmó que todo está listo para el lanzamiento de este jueves del SpaceX Crew-2 y que son favorables las condiciones meteorológicas para ese día. Esta misión comercial tripulada partirá de Florida con destino a la Estación Espacial Internacional. El equipo del Crew-2 está compuesto por los astronautas estadounidenses de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur, así como el japonés Akihiko Hoshide de la agencia espacial JAXA y el francés Thomas Pesquet de la Agencia Europea Espacial. Se trata de la primera vez en más de 20 años que una misión conformada por astronautas de las agencias japonesa, europea y estadounidense vuelan al espacio. La misión releva la Crew-1 de SpaceX, que partió de Cabo Cañaveral en noviembre del año pasado.